Para Beneplácito de los Carmelitas y como cachetada de guante blanco para los incrédulos, el gobernador Alejandro Moreno Cárdenas no solo refrendó su compromiso de construir el nuevo puente de la unidad, sino anunció la aprobación en el presupuesto federal de los primeros 151 millones de pesos para esta obra. Hoy les digo que como era, para muchos incrédulos que creían que no se podía y que no se iba a lograr, ustedes saben que tienen un gobernador con una voluntad inquebrantable y que cuando nos proponemos algo lo logramos. Y con el esfuerzo y con el respaldo en unidad del pueblo carmelita, hoy les quiero anunciar que en el presupuesto de egresos de la federación se etiquetaron 151 millones de pesos para el puente y con la contratación del apoyo del gobierno del estado y del gobierno federal vamos a iniciar la construcción del puente en las próximas semanas. Con este anuncio, el mandatario estatal refrendó su compromiso de inaugurar la tan esperada obra en el 2018. Me comprometo con ustedes, como lo hice, en el 2018 vamos a inaugurar el puente de la unidad con el apoyo y con el respaldo del presidente Enrique Peña Nieto. En este sentido, hizo un reconocimiento a todos los legisladores federales por el apoyo a Campeche en la ley de ingresos y en las gestiones de acuerdos para que la entidad salga adelante pese a lo apretado de los recursos y la incertidumbre de los recortes presupuestales para el próximo año.